...y sus vigencias en nuestra página... ...y sus vigencias... ...míster Chus les informa... ...inicia su participación en las pruebas individuales... ...el ejemplar con el número 1 L.M. Navideño... ...89-715 su registro certificado de cabalga... ...35 meses color saino... ...es un hijo de cónsul de Gran Dinastía en Noble Segunda... ...paraíso de Villa Milena... ...es su abuelo materno... ...su criador y propietario... ...el triadero L.M. ...pasta en la pesebrera del triadero L.M. ...el turbaco departamento de Bolívar... ...Huberto Claro es su montador... ...y sus vigencias en la pesebrera del triadero L.M. Navideño... ...y sus vigencias en la pesebrera del triadero L.M. Navideño... ...el potro se expresa con calidad, con ritmo... ...ahí lo pueden ver ustedes... ...el potro no va forzado... ...va con las viendas un poco balanceadas... ...quiero decir con esto... ...el potro no va apretado ni empujado... ...el potro va con su expresión natural del trote... ...con su carencia, con su ritmo... ...ahí lo pueden ver como lo primero Huberto... ...y a la hora de galopar... ...el potro mete los posteriores con la toleridad... ...sin forzarse... ...lo hace con carencia, con actividad... ...y al mismo tiempo muestra la suavidad... ...este potro es el título de mejor potro... ...el potro número uno... ...la calificación de la competencia quedó de la siguiente manera... ...ha sido declarado... ...mejor potro de trote y galope de la feria... ...el ejemplar número uno L.M. Navideño... ...un potro de treinta y cinco... ...quiero Sagra, su montador... ...y tercer puesto, cinta amarilla... ...para el número cuatro... ...destello de la cumbre... ...un castaño de cuarenta y un meses... ...propiedad de Dino García Galeano... ...y en los ríos también... ...pues en la Santa María del Mare... ...de Oliva, Darío García, su montador... ...y como me going. ¡Viene la ayuda sus llamados... ...y porque eso, no los hace, no sé... ...pero de todos la quien está desarrollando... ...me en un lugar en el caso de todos los apare profesores...